Bueno, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Nelson Gansela, compadre Ey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Muere gusano, ey Muere gusano, ey Muere gusano, ey Muere gusano, ey Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, ey Muere gusano, ey Muere gusano, ey Muere gusano, ey Para todas las chicas sexys Muere gusano, ey Como se mata el gusano, ey Ey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, ey Muere gusano, ey Muere gusano, ey Muere gusano, ey Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Muere gusano! 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 ¡Vámonos bailando! ¡Cómo se mata el gusano! ¡Helso Cancela! ¡Échale compaña! ¡Ey! 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 ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Muere gusano! ¡Muere gusano! ¡Muere gusano! ¡Muere gusano! ¡Muere gusano! ¡Muere gusano! Que así me voy Adiós Adiós